Buenas noches, Comunidad Rosebrief. Estamos aquí en los EFI Awards 2022 México. Estamos con Sergio López, el presidente ejecutivo de AVE. Muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, Jessy, un gustazo estar contigo y con Rosebrief. Por supuesto, un medio de mucha relevancia para nosotros en la industria. Muchas gracias. La verdad, muchísimas gracias. Así que un gusto estar. Gracias. Pues, ¿este año se cumplen 22 años? 23. ¿23 años? 23 años de haber traído AVE a México. Y durante 23 años ya somos el número uno del mercado mexicano y a nivel mundial también, por supuesto. Claro. Pero somos el certamen más reconocido por las marcas, por la industria, por todo el ecosistema. Ha sido un trabajo brutal, pero muy felices de hacerlo. ¿Cómo dirías que fue este trayecto desde el año uno hasta ahorita que llegan al año 23, siendo, como dices, el número uno en la industria mexicana? Ha sido un trayecto donde muchos aprendizajes. En donde permanentemente estamos desaprendiendo para volver a aprender. En donde tomamos las cosas buenas, no solamente las reproducimos, también las mejoramos. Y aquellas malas las estamos también desechando para cambiar. Pero lo más importante de este proceso es que hemos entendido que esta industria de la publicidad, del marketing, la comunicación, los negocios, es una industria muy vertiginosa, que está cambiando rápidamente, que no es la misma de hace 23 años a la que estamos viviendo hoy. No es la misma de hace 3 años a la que tenemos hoy. No es la misma del año pasado a la que tenemos hoy. Entonces, EFI nos ha obligado a estar evolucionando permanentemente, manteniendo los valores firmes. Honestidad, compromiso, eficiencia, resultados, creatividad, ideas poderosas. Entonces, hemos mantenido una vertical y valores profundos. Pero hemos mantenido también una visión, también de rumbo, siendo flexibles, cambiando constantemente. Ahora que mencionas los valores como centrales de EFI, ¿cómo dirías que las marcas pueden mantener su compromiso, su honestidad, que es lo que se premia, en un mundo que cambia tanto? En un mundo que digamos que los valores cambian tanto, ¿cómo? Pues yo creo que algo muy claro. Primero, los mercados están compuestos ya no de segmentos demográficos, están compuestos de personas, somos seres humanos. Y el centro del negocio es la persona, pero también, sin olvidar lo que es un negocio, ¿no? Entonces, en este sentido, los valores son naturales. Cuando tú crees en generar valor a una marca, a un negocio, a la economía, y por supuesto, a una sociedad, a una persona. Entonces, eso no cambia. Lo que cambia es la manera de implementar las ideas, las maneras de ejecutar. Están cambiando profundamente los medios y los canales de comunicación, pero no cambies visión estratégica, no cambies la creatividad. Digo, sí cambia la creatividad, pero no la pongas yo solamente en el centro. En el centro está la persona y la capacidad de generarle valor a la persona y a la marca. Yo creo que es lo importante. Y en EFI, los que están ganando son aquellos que tienen la capacidad de transformarse, de reconocer lo que está pasando, ¿no? Entender cómo el consumo está cambiando, las personas, el mercado, la tecnología. En fin, hay muchos cambios importantes. Que ahora lo vamos a ver en la charla de Claudio. Al inicio vas a ver qué charla que resume básicamente los grandes desafíos que hoy enfrentamos y que hemos venido cambiando a lo largo del año. Claro. Y de este año, del proceso de selección y los ganadores, ¿qué dirías que es como lo más destacable? Lo más destacable son tres cosas. La primera, elegimos un jurado de muy alto nivel, ¿no? Que fue certificado para poder evaluar. Entonces, fue un jurado que tratamos de que mantuviera un estándar de calidad muy alto. Además, con criterios homologados para que los juicios de evaluación y las calificaciones fueran dentro de un proceso simultáneo homogéneo, ¿no? Ese es el primero. El segundo, una exigencia a la calidad. Este, que además nos alineamos perfectamente al EFI Worldwide, ¿no? Este, entonces, los parámetros globales los respetamos, pero uno por uno. Estamos alineados a lo que está sucediendo en el mundo. Y tercero, seguimos privilegiando los resultados, ¿no? No es un premio de creatividad, pero sí la creatividad cuenta, ¿no? Es un premio donde mantenemos también, para ser ganador, pues una visión estratégica. Tener una capacidad de entender a tus audiencias de una manera distinta. Insights poderosos. Creatividad, ¡guau! Que además sea, que conecte y que sea congruente con tu reto, con tus objetivos, con los insights y que dé resultados extraordinarios, ¿no? Ese es, ¿no? Y yo creo que hoy hay ingredientes adicionales. Innovación. Por supuesto la innovación. La tecnología. Uso de herramientas, pero soporte. Que están soportadas por una visión estratégica, ¿no? Y también lo más importante, la creatividad. No solamente el mensaje. La creatividad en entender tu audiencia. La creatividad para manejar el producto. El producto puede ser parte del mensaje, ¿no? Y eso lo estamos viendo. Entonces, es parte de lo que estamos reconociendo y premiando en EFI. Claro, porque creatividad sin estrategia y sin resultados. Son ocurrencias. No sirve de nada. Son ocurrencias. Muy bien. Muchísimas gracias, Sergio, por esta entrevista. Al contrario, Grigesi, muchísimas gracias, mi querido Fernando. Y a toda la audiencia de Rosflip. Muchísimas gracias, un gusto. Y festejemos EFI. La verdad, EFI es el mejor certamen que reconoce las ideas poderosas que dan resultados extraordinarios y que además promueve una cultura. Y creo que eso vale la pena. Seguimos en EFI 2022. Gracias. Gracias. Gracias.